Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable Dios Busco tu nombre, no quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror Porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano No sirve para vivir, yo siento que mi fe se tambalea Que la gente mala vive Dios mejor que yo Si la vida es el infierno y el honrao vive entre lágrimas cual es el bien Del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre Dios lo que has de dar El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mar No quiero abandonarte yo, te muestra una persona que el traidor no vive impune Dios Para besarte, enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte Dios Para no odiar al mundo que me desprecia Porque no aprendo a rodar Entonces de rodillas echo sangre, lo guijarrón moride con vos Si la vida es el infierno y el honrao vive entre lágrimas cual es el bien Del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre Dios lo que has de dar El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mar ¡Oh no!